Y siempre la participación de ustedes chicos, así que Procuremos estar atentos A ver, la clase del día de hoy Vamos a hablar acerca de voladura controlada Ya, más que nada vamos a conversar de Voladura controlada A ver A ver, compañero A ver, Alexito Zucari, ¿me copias? Alex Zucari, ¿me copias? A ver, Aragón, Canchari, Yampul, ¿me copias? Sí, Gendro, buenas noches ¿Qué tal Aragón? ¿Cómo está? Buenas noches A ver, Aragón, a ver, ayúdanos con la primera diapositiva Ya, a ver, menciona conceptos de la situación inicial La voladura convencional en túneles y trabajos en mina Dejan perfiles irregulares Según el sistema de diaclaseamiento de la roca Normalmente afecta la estructura remanente Llega a una profundidad de dos metros aproximadamente La roca maltratada y debilitada según su tipo y condición Puede tener consecuencias de inestabilidad o desprendimiento con el tiempo Claro, a ver ¿Qué entiendes por esto? Por esta pequeña frase, esta pequeña introducción Después de una voladura Pues siempre como sabemos va a haber un movimiento de roca ¿No? Y por lo tanto va a haber una inestabilidad que se genera A causa de ese De esa voladura ya que se ha arrancado la roca Y como uno dice Más que nada es por un sistema que se altera ¿No? Un sistema quizás de las fracturas que están En equilibrio y al alterarse pues produce este debilitamiento de la roca Dependiendo de tener la condición que sea la roca o el tipo de roca Claro Pero también Claro, no solamente fracturas compañero ¿Qué tal de repente tenemos la presencia de una falla? ¿O quién sabe también presencia de agua, no? ¿Me dejo entender? ¿Me están copiando? No se me escucha A ver, chicos ¿Están ahí? A ver compañeros ¿Me copian? ¿Me están copiando? ¿Me están copiando? A ver, chicos ¿Yan Paul, me copias? ¿O no se me escucha? ¿Yan Paul, estás ahí? Sí, jeje, lo escucho Ah, ya, ya Te estaba haciendo un comentario, ¿no? No solamente es por fracturas, también Presencia de fallas ¿Sí o no, Aragón? Claro, eso tiene que ver mucho, ¿no? El sistema de las fallas De las diaclasas Y todas las estructuras Pues están Claro, de acuerdo A las condiciones que se estén presentando En el terreno, ¿correcto? Entonces ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el...? ¿En sí qué vendría a ser la voladura? Perdón Eh, perdón, perdón En sí, ¿cuál este...? ¿Cuál sería la...? El acabado después de una voladura, ¿no? A ver Después que terminamos una voladura ¿Cómo terminaría esa labor, no? ¿Cómo podríamos observar esa labor? Eh, o la pregunta Generalmente con rocas sueltas, ingeniero, ¿no? Siempre va a haber rocas sueltas Pues Pues se necesita hacer un desate, ¿no? Como lo dice el mismo Siempre va a haber una inestabilidad Y desprendimiento En consecuencia de eso De inestabilidad de rocas Exacto, exacto, exacto Justamente el producto de la voladura El producto de la voladura Es de que se desestabiliza El macizo rocoso Las rocas quedan sueltas Justamente Es por ese motivo Que después de una voladura Viene la ventilación y el desate La ventilación para eliminar los gases Los gases que son emanados, ¿no? Por los explosivos Emanados por la detonación de explosivos Y luego el desate justamente Para hacer caer estas rocas Que han quedado aflojadas En la corona y en el hasteado ¿Es correcto, mi estimado, Jean Paul? Sí, ingeniero, exacto, ¿no? Creo que eso tiene que ver muchísimo Después de toda voladura Sabemos que se tiene que hacer Un desate previamente La ventilación Y si se requiere un sostenimiento Claro El sostenimiento es posterior ¿En qué área trabajabas, Jean Paul? ¿Cómo es, ingeniero? ¿En qué área estabas trabajando? ¿De la mina? No, ingeniero Yo recién estoy acabando la carrera Quizás he estado en operaciones En algunas áreas haciendo prácticas Pero todavía no estoy laborando constantemente Ah, ya, ya Pensé que estabas en Pensé que estabas trabajando en operación Disculpe No, ingeniero Estoy el último año de la carrera En ingeniería de Minas Ya, correcto A ver, entonces Como tenemos claro Sea, miren No solamente voladura convencional También voladura mecanizada Incluso voladura superficial también Después de una Después de una voladura Sea cual sea Siempre va a terminar Siempre van a haber irregularidades Imperfecciones En el macizo rocoso ¿No? En nuestro acabado De nuestra voladura Siempre van a presentarse irregularidades Siempre va a requerir Posterior a la voladura Ventilación y el desate Justamente porque va a haber Una distribución Una redistribución De esfuerzos ¿No? Y el macizo rocoso Ha quedado debilitado Después de la voladura Entonces Que igual es Nuestro siguiente proceso Es el desate Justamente para Las rocas flojas Hacer caer Y lo que no pueda caer Sostenerlo posteriormente Tal cual como lo acaba De describir el compañero Jean Paul A ver Entonces Las operaciones Poseen problemas De sobre rotura Si Es una sobre rotura No sé si se recuerdan Cuando trabajamos En mina ¿Cuánto es la sobre rotura Máxima que se puede Tolerar? ¿Se recuerdan o no? ¿Cuánto es la Sobre rotura máxima Que puede tolerarse En una operación Minera subterránea? A ver David Solano ¿No me copias? ¿Me copias David? Sí Ingeniero Escucho ¿Cuánto es La tolerancia máxima Que puede soportar Una sobre rotura En una labor mineral? No No tengo el dato exacto Ingeniero ¿Ah sí? Qué raro Juraría haber visto Esto con ustedes Las semanas Pasadas A ver Vamos a suponer Que tenemos aquí Una labor minera Vamos a suponer Que tenemos aquí Una labor minera Con una sección ¿No? Vamos a ver Una sección Este Digamos Este A ver Digamos Que un ancho Determinado Por Una altura Determinada Ya a ver Un ancho Por Una altura ¿Correcto? Correcto Vamos a ver Vamos a escribirlo Si no A ver Un ancho Un ancho A Digamos Y una altura H Una altura H ¿Correcto? A ver Nuestra labor minera Tiene ancho A Y una altura H ¿No? Obviamente Esto vamos a decir Que es Esto vamos a decir Que es una sección Ancho Ancho Por altura ¿Correcto? Ese es Ese da nomenclatura ¿No? Ancho Por altura ¿Cuál es la tolerancia Máxima Que debe tener? ¿Se recuerdan o no? A ver Este David Tapia ¿Me copias? ¿Me copias David? ¿David me copias? ¿Me copias? ¿Me copias? ¿Me copias Alex? ¿Me copias o no? ¿Jean Paul ¿Estás ahí? Genero Le escucho A ver ¿Te recuerdas La tolerancia máxima De una sobre rotura De la sobre rotura En las labores En labores lineales ¿Cuánto debe ser? ¿Te recuerdas o no? ¿Te recuerdas o no? David A ver David Jean Paul A ver La tolerancia máxima Siempre va a ser El 10% La tolerancia máxima Siempre va a ser El 10% ¿No? Por ejemplo H ¿No? Esto lo vamos a multiplicar Por 1.10 ¿No? Y justamente 1.10 Está representando El que te puedes Significa Que puedes excederte Del 10% Igualmente Igualmente También con el ancho Lo vamos a multiplicar Por 1.10 Y ese producto Es justamente Es la tolerancia ¿No? La tolerancia Que puede Haber En una labor Lineal Correcto A ver Vamos a A ver Vamos a preguntarle A ver David Tapia ¿No? A ver ¿Me escuchas David? ¿Me escuchas David? Bueno A ver Estamos diciendo De que las tolerancias Tanto para ancho Por altura Es un 10% ¿Qué significa esto? ¿No? Que si yo tuviera Un ancho de 3 metros ¿Cuál sería el 10% Que nos podemos exceder? El excedente Sería 30 centímetros ¿No? Por lo tanto ¿Cuál va a ser Mi tolerancia? Ya no va a ser 3 metros Sino va a ser 3 metros 30 Igualmente con la altura ¿No? Si la altura fuera De 3 metros Entonces Lo máximo Que me puede exceder Va a ser 30 centímetros Por lo tanto Por lo tanto La altura ¿No? Con la La sección La altura De la sección ¿No? ¿Cuánto es la mayor Soledadura Que podría Soportarse? Sería de 30 centímetros Por lo tanto 3.30 ¿No? A ver Solano ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Solano? Sí Sí Es ingeniero Lo escucho No sé si me llegaste a escuchar lo que acabo de decir Sí Correcto Por claro A ver Repítelos A ver ¿Cuánto es la tolerancia máxima que puede haber en una labor Una labor de sexo Una sección de una labor línea 10% Ingeniero Claro Tanto para el ancho como para la altura ¿Correcto? Por ejemplo A ver Si tuvieras Imagínate que estás llevando una labor A 4 metros de ancho ¿Cuánto va a ser su tolerancia máxima? 40 0.4 40 centímetros Claro Claro Por lo tanto El ancho máximo va a ser 4 metros más 40 centímetros ¿No? O sea sería 4.40 4.40 Exacto Claro Ya está bien De eso se trata ¿No? Tanto para los anchos Como también para alturas La tolerancia siempre va a ser del 10% Ya a ver A ver Entonces A ver Inicialmente A ver Las operaciones poseen problemas De sobre rotura Si es correcto Va a haber problemas de sobre rotura Porque Aún así sea con tolerancia Vamos a ver De todas maneras se va a presentar sobre rotura También por esto A ver También por esto Al no haber Al Al utilizar más debilitar a la labor Tampoco no va a haber Un Un sostenimiento Digamos Autosostenimiento No va a haber ¿No? No va a haber un buen control Dejando la roca autosostenida Si hay una mayor rotura Entonces también afecta Al sostenimiento natural Ya no se va a poder autosostener Va a haber una alta Si es que estamos explotando mineral Definitivamente ¿No? Se va a presentar dilución Las labores en general Presentan Agrietamientos excesivos Y por lo tanto Los costos Por lo tanto Los costos Van a tener que aumentar Justamente ¿Debido a qué? Debido a la sobre rotura Eso es nuestro punto de partida Entonces ¿No? La sobre rotura ¿Qué debemos hacer Para evitar la sobre rotura? Entonces creo que ya Las respuestas Ya se van respondiendo Por sí solas Para evitar la sobre rotura Definitivamente Necesitamos Necesitamos Técnicas Que nos permita Nos permita Este Obtener Una sección Estándar Para Las labores Para las labores Y justamente Una de estas Justamente Una de estas aplicaciones O Técnicas O estrategias Justamente Es nuestra Clase de hoy día ¿No? Que es la voladura Convencional A ver David Solano ¿Me copias? ¿Me copias David? Sí Sí Ingeniero A ver David A ver Con tus palabras A ver Si no dale una leída Mira Dale una leída Al pantallazo Acá Y con tus palabras Trata de explicar En qué consiste Una voladura Controlada Bueno Una voladura Controlada Se refiere A controlar Este La energía Ambísima De los explosivos ¿No? Generalmente La La energía De menor Se carga menos En los En En los En los lugares Donde La El explosivo Puede afectar Este Las paredes O el techo ¿No? A eso Se Más o menos Se le dice Una voladura Controlada ¿Dónde? ¿En qué parte Del frente Va a estar Estos taladros Que me estás Estás describiendo? Prácticamente A los Astiales Y a la corona Astiales y corona Sobre todo La corona Claro La corona Más que todo Sobre todo La corona ¿No? Entonces A ver Si A ver Si vemos Nuestra Pantalla Vamos a dibujar Aquí una labor A ver ¿Te parece? Vamos a dibujar Acá una labor Vamos a dibujar Aquí una labor Minera Ahí está Nuestra labor Minera ¿Está bien? Ahí está Nuestra labor Minera ¿Ya? ¿Cuáles son Los taladros Entonces Donde vamos A desacoplar Carga? ¿Cuáles son Los taladros Donde vamos A desacoplar Carga? A ver En la corona Corona Aquí entonces ¿No? Vamos a dibujar Cuatro taladritos Ahí están Cuatro taladritos ¿Correcto? ¿Correcto? Cuatro taladritos Disparados ¿Correcto? Cuatro taladritos Cuatro taladritos ¿Correcto? Y estos cuatro taladritos A ver ¿De qué? ¿Cómo? A ver David ¿No? David ¿No hay copias? Sí Sí A ver ¿Cómo podrías Desacoplar Carga A estos cuatro taladros? ¿Cómo vas a reducir La cantidad explosiva En estos cuatro taladros? ¿Qué idea se te ocurre? Primeramente Creo Se le pone Este Le ponían Anteriormente Le ponían Dos Puros chocolates ¿No? Y ahora Solo le ponían Una menor carga Y un poco más De taco Y También se le ponía Este Tubos O una tipo caña También para que los El techo salga Con una Con una geometría Más Más uniforme Sí Exactamente Está bien Pero Lo que no Lo que me gustaría Que expliques Más a detalle Es De qué manera Reduces La cantidad De explosivo ¿Cómo harías tú? ¿No? Para reducir La cantidad Por ejemplo Ya me hablaste De chocolate Ya perfecto Ya me hablaste De cartuchos De dinamita Acá ¿Cómo desacoplas La cargas O cómo minimizas La cantidad De cartuchos En un taladro? ¿Cómo se te ocurre? A ver ¿Me entiende la pregunta David? O sea ¿Quiere exactamente Qué cantidad Yo reduciría Las cargas En los taladros No, no Cantidad no No, no Cantidad no Porque las cantidades Son variables Tú sabes que Claro No es lo mismo Para minería convencional Que para me Mecanizar Es muy difícil Que me digas Cantidades exactas Entonces es muy difícil No, eso no Este La pregunta era Más bien ¿Cómo desacoplas? ¿Cómo? ¿Qué harías tú Para desacopar O para reducir La cantidad De cartuchos En un solo taladro? De dinamita ¿No? Como lo que dijiste Hace un rato Chocolate A ver ¿Cómo desacoplas? ¿Cómo desacoplas? ¿Cómo minimizas La cantidad De cartuchos O la cantidad De chocolates En el taladro? Con espacios Ingeniero Primero pongo Chocolate Luego un taco Intercalado Ah, claro Muy bien Muy bien Muy bien Un taco ¿Y ese taco? ¿Y ese taco? A ver ¿Ese taco? ¿De qué podría ser? A ver Descríbenos Puede ser Detritos O en algunos Le meten Aire Ya dependiendo Del trabajo A ver Aire Pero bueno Mira Este Los cartuchos Los cartuchos Tienen que estar Alejados O sea Los cartuchos Por lo general Cuando cargamos Explosivo El atacador Comprime Los El atacador Es el que Comprime Los Explosivos Entre cartuchos Entre cartuchos Y cartuchos Tienen que estar Separados Esa es la Pregunta Esa es la Pregunta ¿Cómo? ¿Cómo separo? Por ejemplo Separarlo con un Con un taco De detritos Es una opción Es una opción Válida Es una opción Válida Pero acuérdate Que los detritos Sirven más Para comprimir Para tapar La boca ¿No? No tanto Para Para este Para que sirva De taco Por ejemplo Por ejemplo Una vez Yo vi a unos Maestros Que utilizaron El mismo Atacador Al mismo Atacador Lo retasearon Como si fueran Cartuchos Hicieron lo que Tú estás diciendo ¿No? Lo que tú dijiste Meten un cartucho Luego meten Un taco De madera ¿No? Luego meten Otro cartucho Y luego Un taco De madera Así Intercalado ¿Te das cuenta Que hay varias Alternativas? Claro También ¿No? Entonces Una de las Formas Más Conocidas Una de las Maneras Más Conocidas Para reducir La cantidad De cartuchos En un taladro Sobre todo En los taladros De la corona Es Usando Cinta ¿No? Cinta Cinta aislante Cinta aislante Ustedes dirán ¿Y la cinta aislante ¿Para qué? La cinta aislante Se utiliza Para poder Pegar El cartucho A la A la maqueta A la este A la caña ¿Qué cosas son cañas? Ahí de repente No hemos explicado ¿Qué cosas? ¿Qué entienden Por cañas? Bueno Cañas Es una Las cañas Vendría a ser Un retazo De De tubo ¿No? De tubo De PVC ¿No? Un retazo Un retazo O sea cortado El tubo cortado El tubo cortado Este tubo Al estar cortado Los cartuchos O los chocolates Lo que lo quieran llamar Se pegan Se amarran Se amarran A la caña De repente No me están entendiendo De repente No me están entendiendo A ver Este A ver ¿Cómo se imaginan Un tubo De un tubo De PVC? ¿Cómo se imaginan? ¿Se imaginan Un tubo De PVC? ¿Cómo es el tubo De PVC? A ver Claro Ingeniero Al tubo Del PVC Se le corta Toda la longitud Y en esa longitud Ya dando Un espacio Se le coloca Se le amarra La dinamita A eso se refiere ¿Cierto? Sí Eso exactamente A eso me refiero Del tubo El tubo PVC Cortado A todo lo largo A todo lo largo ¿No? A ver Por ejemplo A ver Mira Por ejemplo Aquí hay unos tubos Acabo de buscar Este tubo PVC A ver ¿Qué les parece? Sí Comparto pantalla A ver Acá están viendo A ver Acá están viendo Chicos Estos tubos Sí Ingeniero Sí se ven A ver Acá por ejemplo Miren Estos tubos Incluso No los que dicen Para desagües Son los que cuestan Más baratos Y los que más se utilizan También ¿Por qué? Porque son más delgados Más baratos Más sensibles También Este Más sensibles Me refiero De que De que no son duros ¿No? A eso me refiero No son duros Como por ejemplo Si lo comparan Con un Politil Un material Con el politileno ¿No? Ese politileno Sí es durazo ¿No? En cambio Estos materiales No Son por el contrario Débiles Y eso es lo que se recomienda ¿No? Tubos Pero que no sean tan fuertes ¿No? En otras palabras Lo más barato En el mercado ¿No? A ver Acá por ejemplo Estamos viendo Acá estamos viendo Varios tubos A ver Miren Acá estamos viendo Varios tubos A ver A ver Vamos a ver Si habría que cortar El tubo ¿Por dónde lo cortarían? ¿No? Si vamos a cortar el tubo ¿Por dónde lo cortaríamos? Lo cortaríamos así A lo largo A lo largo Lo cortaríamos De tal manera Que la boca Va a quedar En forma de U ¿Se entiende o no? No es estimados A ver Solano Yampol ¿Me están escuchando? Alex Zucari A ver Si vamos a cortar el tubo A todo lo largo Se tiene que cortar así ¿No? De esa manera ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero Ya Entonces Como ustedes se dan cuenta De que el tubo Queda con forma de U Queda forma de U Entonces Ahí en esa U O sea En esta U Me estoy refiriendo ¿No? En esta U de acá Me estoy refiriendo En esta U Entonces En esta U Acá en esta U ¿No? Acá también Cuando corten Ya En esa U Justamente Ahí en esa U Es donde Es donde Se va a pegar ¿No? Ahí se va a pegar Los cartuchos De explosivos Los cartuchos De dinamita Se van a pegar Ahí Ya A ver No sé Si me estaré Dejando entender A ver Vamos a ver Vamos a ver Si Vamos a ver Si me están Entendiendo No A ver Acá tengo A Cristel Cristel ¿Me copias? ¿Me copias Cristel? ¿Cristel ¿Estás ahí? Alex ¿Estás ahí presente? Alex Zucari David Solano Sí Ingeniero A ver David Cuando nos dicen Hay que cortar El tubo El cartón de tubo A todo lo largo ¿No? ¿Entiendes? ¿Entiendes Que es lo que se va a cortar Del tubo? Sí Sí Ingeniero Yo le copio la idea Y si he visto Ahí encima Sí lo he visto Ya Entonces Ahí en esa U ¿No? ¿Correcto? Donde se forma la U Donde se va a formar la U Ahí es donde va a pegar ¿Qué cosa va a ir pegado ahí? La dinamita O El explosivo que usa La dinamita Los cartuchos de Gelatina ¿No? De gelatina De emulsiones Etcénticas ¿No? Claro Ahí es Está bien Ya A ver Esa es entonces Una técnica Es una técnica De tantas ¿No? Que se utiliza Que se utiliza ¿Para qué se utiliza? Justamente Para controlar El debilitamiento Del macizo Rocoso ¿No? Para eso es de que se va Para eso se va Va a requerir Utilizar Esta técnica ¿No? Para no comprometer El macizo rocoso ¿No? Entonces Pues la dura controlada Consiste en el empleo De cargas explosivas lineales De baja energía De baja energía ¿No? A ver Explosivos Un ejemplo De explosivos De cargas ¿No? Un ejemplo De cargas explosivas De baja energía A ver Aquí me dice Un ejemplo A ver De bajas De bajas Este De baja energía ¿No? Explosivos De baja energía A ver ¿Cuál tienen en mente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál De todos los explosivos ¿Cuál es el explosivo Que se considera De baja energía? ¿Cuáles son? ¿Cómo los Cientificamos? ¿Cómo los Cientificamos? ¿Se acuerdan? A ver ¿Se acuerdan o no? A ver Cristel ¿Me escuchas? Bueno Entre las dinamitas El Exadit El Exadit Entre las dinamitas Claro Entre las dinamitas Fabricadas por Exa El Exadit Es uno De los explosivos Considerados Como explosivo De baja De bajo poder rompedor Y eso es por el lado Del Fabricante Exa Y por el lado Del fabricante Famesa Vamos a ver De que Las dinamitas Que se utilizan Justamente con bajo Efecto rompedor Son las Pulvulentas Con ese nombre Se conocen Pulvulentas En Famesa Y En Exa Con El nombre Exadit ¿No? ¿Ya? A ver Entonces Como hemos dicho Hace un rato Los cartuchos De bajo Efecto rompedor Los cartuchos Que se encuentran Ahí pegados En la corona Entonces Se tienen que Distribuir Estos taladros Para que en estos Taladros Carguemos los explosivos De baja energía ¿No? Y encima Todavía con esta técnica Que vamos a cortar Los cartuchos Para pegarlos Ahí en una caña Encima con esta Entonces A ver ¿Cuál A ver ¿Cuáles son A ver ¿Cuáles son Los taladros Que vamos a identificar ¿No? Que vamos a identificar Los taladros Donde se va a cargar Así Justamente Con baja Con baja energía ¿No? Estamos viendo De que Son estos taladros Aquí ¿No? Estos taladros Que están aquí En fila ¿No? Estos son los taladros Que se va a requerir Que se va a requerir Cargar Con bajo Con bajo Efecto rompedor ¿No? Una propiedad Para ella Tiene que ser Bajo efecto rompedor ¿No? En la voladura Convencional Normalmente Todos los taladros Del núcleo Suman sus efectos De impacto A los de la corona Y periferia Afectando la roca Rumanente Como se puede apreciar ¿No? A ver Son los taladros ¿No? Que se cargan Con explosivos Cerca A la corona Elastial Justamente Lo que va a debilitar ¿No? Lo que va a debilitar Entonces Este A ver Compañeros A ver Vamos a ver Me están copiando Vamos a preguntar A Cristel A ver Cristel ¿Me escuchas? ¿Me escucha Cristel? Cristel ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver Alex Zucari ¿Me escuchas? Bueno Vamos a ver Que dentro De los taladros De voladura controlada Vamos a ver Que hay dos tipos De taladros ¿No? Los taladros De precorte Y los taladros De recorte ¿Qué es la diferencia Entre ellos? ¿Cuál es la diferencia Entre el precorte Y el recorte? ¿No? La diferencia Entre el precorte Y el recorte Es simplemente ¿Cuál es el Cuál es el explosivo? ¿Cuál es la fila De taladros Que va a salir Primero Y luego le va a dar Paso para que salga El siguiente Y el siguiente Y así sucesivamente ¿No? Por ejemplo Cuando ponemos A nuestra A nuestra Última fila De taladros Nuestra última Diciendo la última Fila de taladros En que va a Explosionar En que va a ser Explosión ¿No? En que se va a detonar La última fila De taladros Que se va a detonar Nosotros vemos Con cuidado ¿No? Vemos con cuidado Que si es la última Fila Los taladros Donde está cargado Con menos Con menos Este Explosivos Vamos a ver Que si el último Número Justamente Es esa Esa fila de taladros Que es el Los taladros Donde están Esto de acá Me estoy refiriendo ¿No? Estos taladros De aquí Si esos taladros Van a estar cargados Por poco explosivo ¿No? Y Este Si son cargados Con poco explosivo Estos taladros Entonces Entonces A esos taladros Se le llama Taladros De Recorte ¿No? Esos son los taladros De recorte En cambio Los taladros De precorte Los taladros De precorte Es al revés El primer número No es el arranque El primer número La primera secuencia De salida No es el arranque El primer número De salida Justamente Es la fila De taladros Esta fila De acá Me estoy refiriendo ¿No? Esta fila De aquí Es la que Me estoy refiriendo Esta fila Me estoy refiriendo ¿No? No Esta fila Perdón A esta fila De acá Que se entienda Bien A esta fila De acá De la que Me estoy refiriendo A esa fila Entonces El recorte Vendría a ser El último número En salir Y el precorte Es el primer número En salir ¿Cuál será La diferencia operativa Entre ellos? Es que cuando El primer corte O sea Estamos hablando Del precorte ¿No? Cuando hablamos Del precorte ¿Qué significa? Que con ese disparo Nosotros No estamos Nuestro objetivo No es romper La roca No No Justamente Como el primer Número Es la última Fila No se va A romper La roca Lo que va A pasar Es Que va Así Nosotros Intencionalmente Esa fila La vamos A hacer Soplar ¿Cómo así? Justamente Poniéndolo Como primer Como primera Fila de taladros Esa es la técnica Poniéndolo Como primera Fila de taladros La primera Secuencia De tal manera Que va a detonar Y no va a fraturar Ahí nomás Se va a quedar Ya cuando Empieza a salir El arranque Ayuda Sobreayuda Etcétera Ahí recién Ahí recién Como ya está flojo La roca Cuando le toque Detonar En esas filas Simplemente La roca va a caer Sola ¿No? Por gravedad Ya Entonces Esos son ¿No? Precorte La diferencia Entre el precorte Y el recorte A ver Vamos a preguntar A ver David Solano ¿Me copias? Sí ingeniero A ver ¿Cuándo vamos A usar Voladura A controlar Lo leo Eugeniero Sí Sí léelo Y léelo Y a ver Interprétalo A ver Usamos Voladura Controlada A ver Acabado Superficial De túneles De obras Hidráulicas O viales Cámaras Subterráneas Para mejorar El autosostenimiento De techos Y paredes Piques Y chimeneas Límite Final De bancos De minería Atajo abierto Límite Final De extracción De bloques De piedra Ornamental O cantera De mármol Caliza Marmorea Etcétera Entonces Vemos de que La voladura Controlada Tiene bastantes Aplicaciones ¿Correcto? Claro Sí ingeniero ¿Qué nos dice La teoría Del método Una carga Explosiva Crea Al detonar Grietas Radiales En una zona Adyacente Claro Ya Y para que Finalmente Se pulverice Las tracciones Las tracciones Generadas Por ese En ese plano Tanto como La resistencia Dinámica De atracción De la roca Creando Un nuevo Detramiento Y favoreciendo La propagación De las grietas Radiales En dirección Del corte Proyectado Ahí estamos Viendo Acá estamos Viendo también Algunas Ventajas Y desventajas A ver Jean Paul ¿Me copias? Sí Lo escucho General A ver ¿Cuáles son Esas ventajas? No Perdón Ventajas No Perdón Perdón ¿Cuál es la diferencia Entre voladura Convencional Y voladura Mecaniza Controlada ¿No? Convencional Y controlada ¿Cuál sería Esa diferencia? No Bien General ¿O así Lo explico Nada más? Sí Explícanos Explícanos No me salió Que lo leas ¿No? A ver La voladura Convencional Generalmente Es en los En los Tajeos ¿No? Donde Por lo general Se realiza Con Se inicia Con el corte ¿No? Con los Tardos de corte Y pues la voladura Controlada Es como lo leímos Hace un rato ¿No? Para Principalmente Ya para Otras Otras labores ¿No? En el caso De acabados De túneles Y otros Donde se requiere Que no No debemos Fracturas Por la parte De los Contornos ¿No? Claro Claro A ver A ver Vamos a ver Vamos a interpretar Esto ¿No? Si te das cuenta En una voladura Normal En una voladura Normal Obviamente Cuando la roca Es también Es muy dura Cuando vamos A ver esos casos Cuando tienes roca dura Si te das cuenta La relación Entre espaciamiento Y burden Es casi 1.5 Ahí estás viendo ¿No? Varía alrededor De 1.5 ¿No? Si Que puede ser menos Incluso 1.4 1.3 ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces Obviamente La carga de explosivos No se va a atacar Hasta la boca ¿No? Justamente ahí Los explosivos Se cargan Dos tercios Del talar Las dos terceras Partes del talar La otra tercera Parte del talar Lo queda simplemente Vacío En cambio Cuando hablamos De voladura controlada Y justamente La aplicación De la voladura controlada Es en roca En roca suave No vayan a creer De que De que la voladura controlada Este A ver La voladura controlada En sí se tiene que aplicar A todo Pero se tiene que tener Más control En lo que es En lo que es Este Roca suave ¿No? Entonces ¿Qué se tiene que hacer? Tiene que disminuir El número La distancia del burden Disminuir Disminuir la distancia Del burden Me estoy refiriendo A los taladros ¿No? A los Este Me estoy refiriendo A los taladros No, perdón Eso no es burden Eso vendría a ser Espaciamiento ¿No? Habría que reducir El espaciamiento Entre los taladros De la corona Los taladros Que conforman La corona ¿Cuáles son esos taladros? A ver ¿Cuáles son esos taladros? Acá justo Lo estamos viendo De estos taladros De estos taladros Me estoy A ver De estos taladros Es a lo que me estoy refiriendo Por ejemplo De aquí El espaciamiento Entre ellos El espaciamiento Entre ellos Ya como es una roca Digamos Como es una roca Este Digamos Digamos Este De que No queremos aplicar Voladura controlada Si no queremos Aplicar voladura controlada Eso tiene que estar espaciado Eso tiene que estar espaciado En cambio Si queremos aplicar Voladura controlada Para empezar Los taladros Deben de acercarse Estos taladros De acá Los taladros De corona Esos taladros Son los que Debe Debe acercarse Y ahora Miren Acá les cuento Una experiencia Les cuento una experiencia Cuando tienes Más taladros Tupidos Fíjense Cuando tienes más taladros Tupidos Por lo general Los mineros Te dicen Una fila de taladros Se carga O perdón Un taladro se carga El otro taladro no se carga Un taladro se carga Pero el otro taladro no se carga ¿Ya? Cuando Esto aprendí en el sur Por si acaso En el sur En Arequipa ¿No? Cuando vas a perforar Taladros En una roca mala El criterio El criterio No es No es alejar El burden Sino el criterio Es acercar El burden ¿Se dan cuenta La diferencia? El burden Perdón No ¿Qué estoy hablando? El burden No El espaciamiento Me estoy refiriendo La distancia Entre taladro El taladro Esta distancia Entre taladro El objetivo Es acercarlo O sea Minimizar el burden El espaciamiento Perdón Minimizar el espaciamiento Y acercar los taladros Pero eso sí No todos los taladros Se van a cargar No No se cargan Todos los taladros Se carga Un taladro Por ejemplo Se carga este taladro Este taladro Se va a cargar Dejas dos taladros Dos taladros vacíos Y el tercero Se carga Se carga Sí o sí Igualito Dejas cuatro Cuatro cartuchos O perdón Dos ¿No? Con estos dos O sea Este dos Más este dos Serían cuatro ¿Correcto? Dejas dos Dos taladros Más Así sin cargar Sin cargar Y el siguiente Taladro que se va a cargar Sería este de aquí Entonces cargarías A ver Se cargaría entonces A ver Se cargaría Entonces Este taladro Se cargaría Este otro Y finalmente Se cargaría Este otro acá Tres taladros Solamente se cargan Y cuatro taladros Quedarían sin cargar Eso por ejemplo Lo aprendí en el sur ¿No? ¿Y cuándo se hace esto? Cuando la roca Es demasiado suave Y a esto Ojo Por si acaso Se le llama Recorte ¿No? ¿Por qué se le llama Recorte? Porque justamente Es el último número En salir ¿No? Muy distinto al precorte Si fuera precorte Esto sería más bien La corona Sería más bien El primer La primera secuencia ¿No? De salida La primera secuencia De salida Sería la corona Si fuera precorta ¿Ya? Entonces Este Entonces De eso se trata ¿No? Estamos viendo Por ejemplo Distancia de experiencia Porque A ver Yo que he trabajado En varios sitios Más bien Es al revés ¿No? Si la roca Se va comportando Mala O sea Digamos De mayor a menor Su calidad Entonces ¿Qué se hacía? Era más bien No acercar El espaciamiento No acercar los taladros Sino más bien Alejarlos Eso por ejemplo Lo que yo le estoy contando Eso yo lo aprendí En otro sitio Pero en el sur Resulta Que no tienen Esa amplia Es criterio Más bien Es hacer más taladros Pero cargan ¿No? Uno sí Dos taladros no Uno sí Dos taladros no ¿Ya? A eso me refería Eso me estaba refiriendo Entonces Las ventajas De la voladura controlada A ver Ventajas De la voladura controlada A ver David Solano ¿Me copias? Sí Ingeniero A ver David Solano A ver Ayúdanos Con esta lámina A ver Las ventajas Que da la voladura controlada Buscar Producir Superficies De rocas lisas Y estables Contribuye A reducir La vibración De la voladura principal Y la sobre Excavación Produce Menor agrietamiento De la roca Remanente Y es una alternativa Para la explotación De estructuras débiles Y inestables Correcto A ver Que has entendido Entonces ¿Cuáles serían Sus ventajas? Primeramente Que No nos deja La roca muy triturada No nos deja Una Una forma Más o menos Lisa Y estable No deja Muchas rocas Sueltas O sea No No daña mucho Al macizo rocoso Otro Este Al Al Controlar El poder Del explosivo O sea La vibración Ya no es mucha ¿No? Y También Así A las fallas También Ya Ya no le hace Un daño Mayor Pero Como todas ventajas También vamos a ver desventajas La voladura controlada Aparentemente El costo es mayor Aparentemente El costo es mayor Pero en productividad da mejoras Y eso justamente es lo que lo hace mejor Lo que lo hace mejor en productividad Mayor tiempo de preparación Claro, necesitas preparar Los cartuchos Que se van a instalar En los talaros de precorte De precorte y de recorte Los talaros de voladura controlada Y justamente prepararlos O cargarlos Es justamente lo que nos va a quitar tiempo Entonces es importante Remarcarlo El material detrítico Incompetente o deleznable Puede no llegar a dar resultados Óptimos Entonces acá tenemos Acá justamente vemos El explosivo Usado Que tiene bajo poder Del rompedor Talaro con cara convencionada Talaro con cara convencional Con explosivo de baja energía Lo ven Baja energía Como cual? Como el exalí Sin atacar Sin taco Iniciación Con detonador en la boca En la boca o al fondo Ahí por ejemplo estamos viendo Una fila de cartuchos Una fila de cartuchos De exalí Correcto? Sin atacar Pero colocado uno detrás de otro Ahí estamos viendo Y de talar uno detrás de otro Esquema de la violadora controlada Por ejemplo Usando Exacorte o exasplit Acá tenemos A ver Ya no usamos Una fila de cartuchos Si no vamos a utilizar Este material Que el fabricante Es exa Justamente utilizando El famoso Exacorte Que es este Es un explosivo Pero con un bajo Con un bajísimo Efecto rompedor Esa es la idea Efecto rompedor Muy bajo Para los taladros De voladura controlada Que es justamente En la corona A ver Si estamos usando AMFO Si estamos usando AMFO A ver Si estamos usando AMFO ¿Cuál será La ¿Cuál será La solución? ¿Cuál será La estrategia? ¿No? Si es que estamos usando AMFO Yo por ejemplo Un maestro A los maestros De Con los que trabajaba En el sur En el sur Perdón En el centro En el centro En Perú Yo veía Que los maestros No cargaban Así este Presionando El AMFO Dentro del cartucho No En los cartuchos De corona En los cartuchos Que van justamente Pegadas a la corona Más bien Más bien El maestro Lo que hacía Era rociar Un poco De AMFO Nada más A todos los cartuchos No Prácticamente Muy poco Explosivo Muy poquísimo El explosivo Usado Cuando se trata De AMFO Por si acaso Cuando se trata De AMFO Porque de ahí El resto Es tal cual Debe de haber Un Este Un cebo Y Verdad Y acá vemos Algo que Es por primera vez A ver Por primera vez Vamos a ver algo Adicional Que justamente Vendría a ser El cebo Con el cordón Detonante ¿Cuál es el objetivo Del cordón Detonante? ¿Por qué El cordón Detonante Debe de ir Para estos tipos El cordón Detonante Debe de ir Aquí Acompañando Toda la columna ¿No? Toda la columna Del AMFO ¿Por qué Debería haber Cordón Detonante? A ver ¿Por qué hay Cordón Detonante? ¿Cuál es el objetivo De ese cordón Detonante? ¿Cuál sería el objetivo De ese cordón Detonante? A ver Jean Paul ¿Me copias? ¿Me copias Jean Paul? Jean Paul ¿Me copias? Jean Paul ¿Me copias? A ver ¿David Solano ¿Me copias? Sí Ingeniero A ver ¿Cuál será Para ti ¿Cuál será El objetivo De ese cordón Detonante? ¿Por qué Hay un cordón Detonante Aquí? Mira El cordón Detonante Va Por dentro Del AMFO ¿No? Está instalado Dentro del AMFO Y al final Termina sobrando Un remanente ¿Por qué? Porque hay cordón Detonante ¿No? Ese cordón Detonante ¿Por qué ¿Por qué creen Que se coloca Dentro del taladro? ¿Cuál creen Que es el motivo? A ver ¿Cuál será El motivo? ¿Qué opinas? A ver A ver ¿Me escuchan ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El cordón ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver El cordón Detonante La finalidad La finalidad Del cordón Detonante Que vaya Dentro del taladro Es para transmitir Para transmitir Digamos Para generar La propiedad De simpatía No se olviden De que todos Los cartuchos De dinamita Todos los cartuchos De dinamita Entre cartucho Y cartucho Si por ejemplo Se inicia un cartucho Y está separado Otro cartucho Esa separación Esa separación No En el caso De En el caso De dinamitas Debe ser De 20 centímetros Para que Un cartucho Sea iniciado Por el otro O sea De tal manera De que Si yo Inicio Un cartucho Con el cebo A 20 centímetros Que está separado El otro cartucho También se va a iniciar Y eso es simpatía Es el concepto De simpatía A ver Vamos a ver Vamos a preguntar A ver Este Mi estimado Moisés Yancari ¿Me escuchas? Sí ingeniero Buenas noches Moisés No sé si me estás Escuchando A ver Este ¿Qué entiendes Por simpatía Moisés? A ver ¿Qué entiendes Por simpatía? Simpatía Ingeniero La iniciación De la explosiva Sí Simpatía Entre Los cartuchos De dinamita ¿Qué significado Tiene para ti? ¿Qué significa Para ti? Con tus palabras ¿Qué significa La simpatía Para ti? Sí A ver ¿Qué significa simpatía? ¿Cómo es eso? La simpatía ¿Qué sería Es la iniciación Del Del explosivo Ingeniero Da contacto Con Con el fulminante El explosivo Bueno Bueno A ver Entonces Entonces Como lo estamos diciendo Como lo estamos explicando El cordón detonante Sirve para Asegurar La simpatía Entre los Entre los agentes Explosivos Entre los Explosivos Dentro del cartucho El cordón detonante La función del cordón detonante Lo que va a hacer es Asegurar Esa simpatía Entre ellos ¿Por qué? Porque como va a haber Poca carga Va a haber poco Anfo O los cartuchos De dinamita Van a estar muy separados Es muy probable De que la simpatía Falle Entonces Para asegurar Que no falle La simpatía ¿Qué hacemos? Colocamos Una línea De pentacor Dentro Del Dentro del taladro Justamente Ese pentacor Es el que va a asegurar El que va a garantizar De que todos los cartuchos Obviamente De bajo explosivo Detonen Inclusive El anfo El anfo Cuando no está confinado Llega la detonación Y olvídate Y el anfo Este Si no está confinado No hace nada No 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 explota No explota Entonces ¿Por qué no explota El anfo? Justamente el anfo No detona Porque está No está confinado No está No está confinado No está presionado En cambio Cuando tienes un anfo Que está suelto Prácticamente derramado ¿No? Una rociadita Como le dicen Que no tiene nada de presión Es probable que falle Entonces Para que no falle ¿Qué hacemos? Una línea de pentacor ¿No? Una línea de pentacor A todo lo largo Del taladro A todo lo largo Del taladro Justamente Acá estamos viendo Miren Cómo quedaría Esa excavación ¿No? Cómo va a quedar Si es que aplicamos taladros Si es que aplicamos Voladura Voladura controlada A los taladros ¿Cómo va a quedar esto? Ahí está Estamos viendo Justamente tiene que quedar así Así como están viendo acá Tiene que quedar Fíjense Este Tiene que quedar ahí la labor Supongamos que es la labor Y Ahí está la huella del taladro Y sigue ¿No? Se mantiene Se mantiene así Sucesivamente ¿No? ¿No? A estas Justamente A estas A estas Huellas Que se van a quedar ahí Impregnadas en la roca A esas huellas Nosotros lo conocemos Con el nombre de cañas Por si acaso Nosotros lo conocemos Con el nombre de cañas Ya A ver Vamos a ver acá Este Vamos a ver Vamos a ver A ver Compañeros No sé si Estarán viendo mi pantalla A ver ¿Ven mi pantalla Compañeros? A ver Moisés Yancari Sí Ingeniero Se nota Estamos viendo Ya A ver Moisés Mira Aquí Presta atención Mira ¿No ves que aquí Ha quedado una huella? Aquí hay una huella Aquí hay otra huella Aquí hay otra huella Aquí va a haber otra No, esta no Esta es fractura Pero acá hay una huella A ver ¿Dónde más hay otra huella? Acá por ejemplo Hay otra huella A ver Esas huellas ¿Con qué nombre se les conoce? Esas huellas Este ¿A qué se debe? ¿No? ¿Cómo es que Se crean esas huellas? Esas huellas Cuando preparas Cañas BBC Sí En los taladros De corona O recorte Recorte Un taladro Y en lo cual sale Llamado caña ¿No? Cuando ya sale El disparo Exactamente Esas huellas Se conocen Con el nombre Caña Exactamente Se les conoce Con el nombre De caña Así se llama Así es como lo vamos a llamar Caña Caña Cuando les salen De caña en la mina Entonces no vayan a creer Que es el cañazo No es el cañazo Les van a hablar Prepara la caña Ya no se cree Que es el alcohol Bueno No ingeniero No dejan meter alcohol No lo hacen A ver Cuando no quedan Estas huellas Entonces Ahí viene el problema Y justamente Cuando no quedan las huellas Donde ya estamos Con la idea Pucha Va a haber Sobre rotura Ya nos empezamos A psicosear ¿No? Entonces es importante ¿No? Es importante Que queden cañas Ahora la pregunta es ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer Para que ¿Cómo podemos saber ¿Cómo podemos hacer Para que Hayan cañas? ¿No? Para que queden cañas ¿No? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Preparar Del Tubería De PVC Ajá Por ejemplo Mira Por ejemplo Aquí hay una descripción Bien bacán Acá te está describiendo Cómo debe quedar La ¿Cómo debe quedar La sección? ¿Cómo es que debe quedar Ahí está justo Acá te está diciendo Debe de quedar Así prácticamente El perfil Y ahí ¿No? La huella de la caña Así debe de quedar Todas las labores ¿No? Ahora acá vemos Mira Si es que hubiera Una sobreexcavación O sea en otras palabras Si no se ve Ninguna huella de caña Ahí se nota Clarísimo Hay una sobreexcavación Entonces ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer Es disminuir La carga explosiva Ese es el consejo Que te dan Disminuir la carga Explosiva Aumenta el espaciamiento Fíjense Pero ojo Aumentar el espaciamiento Miren De acuerdo a qué criterio Acuérdense que hace un rato Les he dicho Por ejemplo En las minas del sur No aumentan El espaciamiento Más bien Lo que hacen Es al revés Acercan el espaciamiento Lo acercan Lo hacen más tupida La perforación Pero ¿Cuál es la diferencia? Es que no se va a cargar Todos los taladros Ni tampoco uno Si uno no Sino dejando dos taladros Recién se carga el siguiente ¿No? Deja sus taladros Se carga recién el siguiente Así Sucesivamente ¿No? Esa es la parte interesante ¿No? A ver Si escribieron Una sobreexcavación Alrededor de los taladros ¿A qué se debe esto? Esto se debe Porque la presión Del taladro Es superior A la resistencia dinámica ¿Cuál es la solución? Es disminuir La carga lineal O sea Seguir reduciendo Los explosivos En ese En los taladros De periferia ¿No? De la periferia Ahora Sobreexcavación De los taladros Espaciado De los taladros Demasiado pequeños Hay una vez Ahí están muy cerca Pero Están muy cerca Pero estás detonando A todos pues Ese es el detalle Estás Estás detonando A todos Si dejaras A ver Dos taladros Sin cargar Apuesto que La cosa Y los resultados Serían distintos ¿No? ¿Qué pasa Cuando tenemos Rocas sobresalientes? Bueno ¿Qué cosa hay que hacer ahí? Hay que reducir El espaciado ¿No? Entonces acá Mira acá están Los problemas Y al mismo tiempo Cada problema Con su solución ¿No? Justamente Acá estamos viendo Miren Acá estamos viendo Justamente Lo que dijo Su compañero Este En la caña Fíjense En la caña Esta es la caña Este de acá Es la caña Lo que viene de amarillo Viene a ser la caña Fíjense que en la caña Va Fíjense que en la caña Aquí va El El cebo Y luego va El resto De cartuchos Pero el resto De cartuchos Están 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 Pegados a la caña ¿No? Ese es el detalle El resto está pegado A la caña Y fíjense el otro detalle Miren Aquí hay dos líneas Si queden bien Una línea roja Que es el pentacor ¿No? Y otra línea De color verde ¿No? Que vendría a ser No Al revés sería ¿No? El color rojo Sería el fanel El color verde Sería el pentacor ¿No? Al revés Al revés Esto Entonces A ver A ver Vamos a verlo En vivo Y en directo ¿Ya? Vamos a verlo En vivo Y en directo A ver Justamente Aquí había presentado Una Aquí había presentado Una diapositiva Había presentado Una diapositiva Chicos A ver ¿Están viendo? ¿Se ve en pantalla? A ver Miren Ahí Ahí Por ejemplo A ver ¿Qué logran ver ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se está mostrando A ver en pantalla? El dinamito Está encebado Con Carmex Y pentacor Ay Ay Con carmex Y pentacor Cuando ustedes vean Este Este cebo O este encebado Con carmex Inmediatamente Allá Es carmex Entonces Esto es una marre convencional De frente Carmex Convencional Cuando vean panel Allá No eléctrico Así Así debe estar entrenado El cerebro ¿Ya? Entonces Estamos viendo Aquí está el carmex De color verde Y el pentacor De color rojo Ese pentacor Hemos dicho ¿Hemos dicho ¿Para qué era? ¿Para qué era el pentacor? Para la simpatía Claro Hay que garantizar La simpatía No vaya a ser De que solamente Sale el cebo Y el resto De tal Para remozar A ver Aquí ¿Qué estamos viendo Acá? A ver Preparado Ya está preparado ¿Cómo se llama? En caña Ya está preparada La caña Ajá Ya Para El tubo Miren El tubo PVC Miren los detalles El tubo PVC Fue cortado así A lo largo ¿No? A lo largo Fue cortado ¿Correcto? ¿Me está copiando? Sí, genial Sí, genial Ahora fíjense Miren Miren los cartuchos Los cartuchos ¿Cómo están adheridos A la caña? Espacial Sí, pero mira ¿Cómo están adheridos? ¿Quién los está pegando A la caña? Con Cinta aislante Cinta aislante Compañero Con cinta aislante Fíjense Cinta aislante Entonces para Cinta aislante Fíjense Cinta aislante A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás Acá se ve ¿No? Miren Sí, genial Se ve Sí se ve ¿No? Aquí miren Cinta aislante Color Ahí está Cinta aislante Color negro ¿No? ¿Están viendo? Ya están viendo ya Entonces el cármex Es para Y el cármex Es el que inicia Y el pentacor Es el que asegura La simpatía Nada más Eso es todo Acá estamos viendo Acá estamos viendo De otro ángulo Estamos viendo Ahí la caña Ya está preparada La caña Fíjense que aquí ¿Cuántos cartuchos hay aquí? Vamos a contar ¿Ya? Vamos a contar Vamos a contar acá Los cartuchos Miren A ver Fíjate Acá hay uno Acá hay dos Aquí hay tres Aquí hay cuatro Con este cinco Y aquí hay seis Seis cartuchos Por taladro Y separados Olvídense Esto tranquilamente Es de ocho pies ¿No? Sí Ocho pies Ocho pies Es esto Este es de ocho pies Increíble ¿No? Ya A ver Fíjense Aquí hay otra Otra vista Miren Estamos viendo Otra vista Otra vista De la caña La caña está preparada Está preparada La caña Esta es voladura Controlada Convencional O sea Con uso de cármex En otras palabras Ahora A ver ¿Dónde se van a instalar Las cañas? A ver ¿Dónde se van a instalar Las cañas? En la corona Y en los astiales En tal lado De contorno Puede ser En la corona Y en astiales También Ingeniero Así es Dependiendo Del tipo de roca Por ejemplo Ahorita yo Donde que estoy Laborando Acá en Unidad Inmaculada Con Es mecanizado En este caso ¿No? Y con panel Pero lo preparamos Es como dice Tiempo ese Para preparar caña Cuando hay tiempo Lo preparamos Y lo cargamos Tanto los astiales Y corona Por ejemplo Claro Si ayer Por ejemplo Lo preparamos En terreno 4A 4A El terreno Suave Ya Y el otro Disparo Se había Y con nuestro Disparo De antes Cuando lo Ibiza Ya se Controla En sección De 450 Por 4 Ya Ahora fíjense Fíjense El detalle Miren Fíjense El detalle Donde se están Instalando Las cañas Fíjense En este taladro En este taladro En este taladro En este taladro De aquí O sea En otras palabras Se están instalando En los taladros De contorno Los taladros De perifera Como dice su compañero En la corona Y también En los astiales Lo que están viendo Ahorita ustedes Miren compañeros Lo que están viendo Ustedes aquí Es un desquinche Y por lo tanto El desquinche Fíjense Acá también hay taladros Acá también hay taladros En esos taladros También se va a poner Caña Es necesario Colocar ingeniero En toda la periferia Las cañas La respuesta es sí Acá lo están viendo Incluso están viendo De que acá los maestros Por ejemplo Justo lo que Yo le estaba diciendo Acá A ver ¿Por qué acá Nos hicieron un taladro más? Ahí ¿Por qué nos hicieron Un taladro más? ¿Por qué nos hicieron Un taladro más? No se corte Claro Claro O sea No El asunto es de que Si está muy tupido Y lo vas a cargar Todo Olvídate Lo desestabilizas Es peor Pero si es válido Eso justamente Lo que estoy tratando De decir Y lo que No sé si me estarán Copiando Es válido Hacer un taladro Ojo Haces un taladro Y no lo cargas Igualmente acá Entre taladro y taladro Te haces uno más Pero ¿Qué pasa? No lo cargas ¿Me entienden ahora? Sí Ingeniero Taladro de recorte ¿Cierto? Sí Taladro de recorte Bien dicho Taladro de recorte Bien dicho Entonces Estos taladros de recorte ¿No? El objetivo Es de que Hay que Herir Herir De lo que estoy hablando Hay que este Romper Fracturar El macizo rocoso Pero con el menor Daño posible El menor Daño posible A la roca A la roca Circundante ¿Ya? El menor daño posible Hay que hacer A la roca circundante Entonces El objetivo es No No comprometer ¿No? La labor ¿No? El techo de la labor Etcétera ¿No? Y se debe de instalar A todo A toda la periferia ¿No? Tanto en Astiales Como también En Corona Ese Ese es el detalle Fíjense acá el detalle Acá todas las labores Ahí tienen pantalla No sé si están dando cuenta En la esquina superior derecha Todas las labores Tienen su pantallita ¿No? Su pantalla Ahí están viendo La instalación La instalación de Carnix Con Pentacor Ahí están viendo Carnix Pentacor Y finalmente El chispeo ¿No? Y eso sería todo Controles Ahora ¿Cómo vamos a controlar? Y acá viene ¿No? Acá viene el detalle Acá viene el detalle ¿Cómo se puede controlar? Aparte Muy aparte Muy aparte Del checklist Y las Y las herramientas De control Aparte De todo eso ¿No? Aparte De la hoja de capacitación Y del 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 formato De checklist De labor Del maestro Aparte De todo eso ¿De qué manera Podemos controlar? A ver Paralelismo Aparte Del paralelismo Muy aparte Del paralelismo La La habilidad Del Maestro En este caso Muy aparte Del maestro Queremos controlar Que el macizo rocoso Mira compañero La idea es controlar Que el macizo rocoso No se desestabilice El asunto es A ver Objetivamente hablando Demuéstrame Que tu macizo rocoso No se está debilitando ¿Cómo lo demuestras? Vamos a ver Un fragmento De este video ¿Ya? Un fragmento De un pequeño Será un minuto Un minuto Minuto y medio De video Miren A ver ¿Se puede escuchar? ¿O no se escucha? Para empezar ¿Me estarán viendo? A ver ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve chicos? A ver ¿Me avisan si se escucha o no? Explosivos De manera selectiva ¿Se escucha? Sí se escucha Sí se escucha Ya ya A ver Vamos a retroceder Un poquitito Está por aquí Más o menos Ya Más o menos Ahí ya Ahí ahí Vamos a ver Hasta los 4.080 metros Sobre el nivel del mar Por esos túneles Llegan hasta las vetas Y una vez allí Comienzan a utilizar Explosivos De manera selectiva Para arrancar El mineral valioso De las rocas La colocación De los explosivos Es un trabajo Sumamente delicado Y que requiere Gran profesionalismo Antes del disparo Un experto Coloca un sismógrafo En una de las galerías Más cercanas Para registrar La forma Como las ondas De la explosión Afectan al cerro En su conjunto Este sismógrafo También le dirá A los ingenieros Con qué rapidez Y con qué fuerza Actuaron cada uno De los explosivos Años antes Cuando no se disponía De estos aparatos Los ingenieros Tenían que calcular Solo por su experiencia Cada una de las explosiones Con el sismógrafo No solo ahorran explosivos Sino también pueden avanzar Su trabajo Con mayor seguridad Cuando todo está listo Los mineros Salen de los túneles Ya A ver compañeros A ver si se percataron Los detalles A ver ¿Se dieron cuenta Los detalles? A ver Ese es una Ese es un chispeo Convencional No eléctrico Mecanizado A ver Convencional Claro Full convencional Y si se han dado cuenta El chispeo Es prácticamente a mano Uno por uno ¿Se han dado cuenta o no? Sí, ingeniero Ya Entonces Este Entonces miren Fíjense esos detalles Prácticamente se está chispeando Taladro por taladro ¿Correcto? Taladro por taladro Cuando se chispea Taladro por taladro Créanme No hay exactitud Y al no haber exactitud Incluso hay riesgo Incluso hay un riesgo Muy probable Disparosople Es por eso de que La tecnología no eléctrica Cuando entró De alguna forma Ya te asegura tu disparo Te asegura tu disparo Nosotros lo único que tenemos Que prestar atención Nada más es la secuencia ¿No? La secuencia Los números Los números de los faneles O de los exaneles Deben de estar Ubicados correctamente Para evitar que Para evitar que soplen Que sople ¿No? Eso nada más Ya Ahora A ver Ahora miren Acá hay un detalle ¿No? Acá hay un detalle ¿Se dieron cuenta De que De que en el video Aparece un sismógrafo? ¿Se dieron cuenta O no se dieron cuenta De que aparece un sismógrafo En el video? Sí, ingeniero ¿Cuál es la idea Del sismógrafo? A ver ¿De qué manera De qué manera Se aplica el sismógrafo A la voladora? Las ondas De la detonación Sí, pero las ondas De la detonación ¿Cómo lo ¿Cómo lo interpretamos Nosotros? Ese es el detalle Detalle, ¿no? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? A ver A ver Vamos a ver ¿Qué es esto de acá? A ver ¿Qué es esto de acá? Ya A ver Sí Efectivamente Me estaba adelantando Porque antes De entrar A las vibraciones Miren Lo que hace Lo que hace El sismógrafo Es justamente Medir la vibración Y la vibración Por si acaso En milímetros Vuelvo a preguntar ¿En cuántas En qué unidades Se mide la vibración? La vibración Se mide en milímetros Por si acaso Lo que mide El sismógrafo Es el movimiento En milímetros Cuánto se ha movido Cuánto se ha desplazado Ese sismógrafo Ahora El detalle A ver Detalles acá Vamos a ver De que Hay dos tipos De voladuras El precorte Y el recorte ¿No? Eso sería bueno La diferencia A ver Vamos a preguntar A A ver Vamos a preguntar A este A ver Yancar y Moisés ¿Estás ahí presente o no? Porque hace rato Tal que te hablaba No me respondía Sí A ver Moisés Este ¿Entiendes la diferencia Entre precorte y recorte? A ver ¿Podrías explicarnos? Tarlados de Precorte Es lo que sale En este caso Sería la salida De arranque Y la de recorte Sería todos los De los contornos Mira La diferencia Entre uno Y otro Es la secuencia La secuencia Del disparo Ajá Exacto Es la secuencia Del disparo Por ejemplo Cuando trabajamos Con precorte ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es ¿Cuál es el primer número Que va a detonar? ¿En el arranque O en la corona? ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál de esos dos Va a detonar primero? ¿El arranque o la corona? El arranque En el recorte Es el arranque Es correcto ¿Y en el precorte? Contorno ¿Corona? La corona La corona Esa es la única diferencia Entre un precorte Y un recorte Es ¿Cuál sale primero? ¿No? ¿Sale primero el arranque O sale primero la corona? Esa es Esa es ¿No? Ahora ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿O por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir Primero uno la corona El otro tiene que salir Primero el arranque ¿No? ¿Por qué? ¿No? A ver Porque el arranque Crea la cara libre Claro Claro El arranque Crea la cara libre Correcto ¿No? ¿Y por qué este Cuando hablamos de precorte ¿Por qué se tiene que adelantar ¿No? La corona O sea ¿Por qué hay que adelantar La corona al arranque ¿No? ¿Por qué adelantamos Que salga primero la corona Antes del arranque ¿Cuál es la idea ahí? ¿Por qué no puede ser al revés? Es más A ver ¿En qué casos Se puede ¿En qué casos se utiliza ¿En qué casos se utiliza Precorte? ¿Por qué no se utiliza Precorte A todas las voladuras? ¿En qué casos Se utiliza Precorte? A ver A ver ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién sabe la respuesta chicos? A ver Vamos a ver Vamos a preguntar a David Solano A ver David Solano ¿Me escuchas? ¿No estás? Sí A ver David ¿En qué casos Utilizaríamos Precorte? ¿Por qué no se puede Utilizar el precorte Así a todas las voladuras Habidas y por ahora? Es para Para guiar a la voladura Ingeniero Para O sea Para Para ver Hacia dónde Se va a dirigir El disparo ¿No? O sea Es como Un limitante Un direccional No 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 El precorte Se utiliza Por ejemplo Recorte Se utiliza En cualquier Condición Cuando hablamos De recorte El recorte Se utiliza En cualquier condición Así sea roca Si 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 sea roca Porque la idea Es justamente No desestabilizar El macizo rocoso Por lo tanto El recorte se aplica A todos A todos Por igual ¿Ya? En el caso Del recorte Del precorte En el caso Del precorte El precorte Justamente Como vas a Como el precorte Justamente Es antes Del arranque O sea Que la corona Es antes Del arranque Eso es exclusivamente Para rocas malas Cuando tienes rocas malas O cuando de repente Tienes una roca Que es tipo 4B ¿No? Y quieres Este Quieres hacer Un Una labor Un Un desquinche Quieres hacer O quieres Este O quieres de repente Lo que quieres hacer De repente Es sacar una letra T ¿No? Una T O sea Una Y ¿No? Lo que le dicen Quieres sacar un brazo O una labor ¿No? Entonces Este Como la labor es mala No puedes hacer Un disparo de frente De frente No puedes disparar Frente completo Pues eso no se Ni tampoco desquinche Total No Eso no se hace ¿Qué es lo que Ahí es donde se aplica ¿No? El precorte Cuando es terreno Muy malo Cuando tenemos Terreno muy malo Ahí recién Se Ahí recién Este Ahí recién Ahí recién Es donde se Donde se aplica El precorte Cuando el terreno Es muy malo Te ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Yo no? No 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 Gracias. A ver, voy a volver a preguntar, ¿ya? A ver, vamos a volver a preguntar. Vamos a volver a preguntar, compañeros, a ver. A ver, vamos a preguntar a Cristel. ¿Me escucha, Cristel? Ahí, Cristel, ¿me copias? Nada, no hay, ¿no? Ya, bueno. Entonces, como vuelvo a repetir, el precorte se aplica exclusivamente a las rocas con RMR muy bajo. A las rocas que presentan un RMR muy bajo se aplica el precorte. A ver, voladura controlada de precorte, dice, ¿no? Este puede realizarse también simultáneamente con los de producción, pero adelantándolos una fracción de tiempo entre 90 a 120 milisegundos. Siendo el disparo en dos etapas, debemos tener información del comportamiento del tipo de roca en la que vamos a utilizar este método, ¿no? Podemos considerar como guía algunas ecuaciones como las de Conya. A ver, en conclusión, ¿en un Bresting se puede aplicar o no se puede aplicar voladura controlada? Voladura controlada de precorte, ¿qué opinan? En un Bresting, ¿es posible o no es posible aplicar voladura controlada? A ver, ¿qué dicen ustedes, compañeros? ¿Se puede usar o no se puede usar voladura controlada de precorte en un Bresting? Gracias. 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 La respuesta es sí, por si acaso. La voladura controlada de precorte y de recorte de ambos, ¿no? Se puede aplicar a voladuras como el Bresting, ¿no? No nos olvidemos de que el espaciamiento en estos tipos de, perdón, el espaciamiento recomendado, ¿no? Es 16 veces el diámetro. Voladura amortiguada es prácticamente una voladura convencional, pero en la que se ha modificado el diseño de última fila, tanto en su esquema geométrico, que más reducido como en las cargas de explosivo que deben ser menores y desacopladas. El disparo es normalmente en una sola etapa. Voladura controlada, las condiciones necesarias, ¿no? De perforación es que el diámetro de los taladros de contorno normalmente es igual a los de producción. La precisión de la perforación es fundamental, tanto por el alineamiento como por el paralelismo de los taladros. El espaciamiento entre taladros debe ser menor que el de la voladura convencional. La presión del taladro es la presión ejercida por la expansión de gases de detonación en las paredes del taladro. Cuanto menor sea esta presión, menor será el daño a la pared final de la voladura. Esta presión es aproximadamente el 50% de presión de detonación de la explosión. Método de monitoreo para control de vibraciones y minerales superficiales. Ahí justamente está, justamente íbamos a hablar ahí, ¿no? Íbamos a hablar justamente del sismógrafo. Vamos a ver que las vibraciones que originan las voladuras de roca representan uno de los problemas más importantes que enfrentan hoy día las operaciones mineras y las áreas pobladas próximas a éstas. La onda de choque generada por la detonación de cargas explosivas se propaga en forma esférica y transfiere una energía vibracional del macizo rocoso. Estas ondas sísmicas transmiten a la roca movimientos de partículas en todas las direcciones con intensidades que dependen de la energía del explosivo, geometría de la voladura y la secuencia de detonación. Por lo tanto, para limitar estos efectos se debe llevar a cabo alguna técnica de voladura controlada minimizándose los efectos sobre el macizo rocoso. Control de vibraciones. El control de vibraciones hoy en día es un importante factor a considerar cuando se requiere que los taludes sean más estables y el resultado de la voladura sea el esperado. El objetivo de esta investigación fue conocer los métodos de monitoreo empleados en minería tajo abierto, así como los resultados obtenidos en algunos casos, modelo y determinada efectividad del cross-hole en el monitoreo de vibraciones. Se diseñó un estudio descriptivo de los métodos más frecuentes de monitoreo de vibraciones utilizados en minería superficial. Variables que afectan las vibraciones. La vibraciones, la geología local y características de las rocas. En los macizos rocosos, homogéneos y masivos, las vibraciones se propagan en todas las direcciones. En estructuras geológicas complejas, la propagación de onda puede variar con la dirección y presentar diferentes tipos de atenuación y leyes de propagación. Cantidad de explosivo es el factor más importante que afecta a la generación de vibraciones a mayor carga explosiva, mayor magnitud de vibraciones. No nos olvidemos que las vibraciones se miden o se calculan en milímetros, desfase en milímetros. Distancia al punto de voladura. Conforme la distancia aumenta, la intensidad de las vibraciones disminuye. Eso también es interesante. Equipos para el monitoreo de vibraciones. Tenemos transductores, sistemas de cables. Equipos de adquisición, recibe señal y almacena. Computadora que tiene que incorporar el software en el server para el análisis de la información. Importancia de las vibraciones. Medir las vibraciones producidas por una voladura ayuda a estimar la probabilidad del daño que el macizo rocoso puede sufrir. El monitoreo puede, el monitoreo ayuda a determinar la velocidad crítica en cada uno de los materiales del terreno para conocer los límites máximos de la vibración sin causar daño al macizo rocoso remanente. Se puede utilizar el monitoreo de las vibraciones como una herramienta de diagnóstico para determinar el grado de interacción entre las variables de la voladura, así como predecir las vibraciones producidas por voladuras futuras. En el caso de poblaciones cercanas, el objetivo es establecer procedimientos para la realización de monitoreos de vibraciones y ruido ocasionado por las voladuras realizadas en el Tajo, cercanos a los centros poblados. El procedimiento fue el siguiente. El ingeniero responsable del medio ambiente ubicó en un plano el centro poblado más cercano y representativo para realizar los monitoreos. El ingeniero de perforación y voladura se ubicó geográficamente conjuntamente con el ingeniero responsable del medio ambiente en el centro poblado de mención y determinaron un punto de monitoreo apropiado para realizar los monitoreos. Con un tiempo prudente de anticipación, el ingeniero de perforación y voladura realizó la programación del sismógrafo y ubicó adecuadamente el geófono estándar, así como el micrófono, para medir el ruido. Mediante el uso de radio y comunicación, el ingeniero de perforación y voladura coordinó el instante exacto del disparo, de manera que el sismógrafo registre los eventos producto del disparo realizado. Luego, del disparo en ingeniero de perforación y voladura, descargó toda la información almacenada en el sismógrafo hacia un computador. Lo que ustedes, de repente, se estarán preguntando es ¿qué información es la que sale en este sismógrafo? Como les vuelvo a decir, el sismógrafo... Correcto, aquí el sismógrafo... Por ejemplo, aquí va a estar los números, números de faneles, ¿no? De retardo, ¿no? Los números de retardo, ¿no? Aquí van a estar los números de retardo. Y aquí, en la otra columna, van a estar, digamos, la vibración, pero medido en milímetros. La vibración medido en milímetros. O sea, número de retardo y vibración en milímetros. ¿Qué es lo que hace este aparato? El sismógrafo, me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que hace el sismógrafo? El sismógrafo lo que va a hacer es tomar lectura de la vibración de todos los números, de todos los números que se utilizó el retardo. Obviamente, cada retardo va a estar en milisegundos, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, supongamos de que... Bueno, en milisegundos, a ver. A ver, no sé si alguien me puede ayudar aquí, a ver. Por ejemplo, el primer taladro, la primera salida, a ver. El número uno. ¿Ya? ¿Qué retardo le damos, no? A ver, en milisegundos, ¿cuál sería el primer retardo? A ver. Por ejemplo, podría ser de 30 milisegundos. El segundo número, la salida. ¿Qué le parece si le ponemos 100? O le ponemos 80, quizás. El tercero. A ver, ¿qué le parece si le ponemos 120 milisegundos, por si acaso? Cuarto. Doscientos milisegundos, quizás. Quinto. Cuatrocientos milisegundos. Etcétera, 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 ¿correcto? O sea, todos los números, todos los números de la salida, va a estar en, a ver, digamos, van a estar diferenciados por su tiempo, ¿no? Su tiempo de, por su tiempo de, este, de, de retardo. Ahora, vamos a ver de que la vibración se mide en milímetros. Y vamos a suponer de que aquí vamos a tener cantidades como, a ver, la letra A, cantidad B, cantidad C, cantidad D, cantidad E, ¿correcto? Esas son las cantidades. Entonces, lo que hace este software, lo que va a hacer este software, es justamente, les va a dar a ustedes esas, esas cantidades. Y por otro lado, bien, fíjense, y por otro lado, vamos a ver, y por otro lado, tenemos que armar nuestra tabla de doble entrada. Ahora, aquí, en las abscisas, van a estar los milisegundos. Aquí en las abscisas van a estar los milisegundos. Los milisegundos van a estar aquí en las abscisas. Y en las ordenadas, ¿qué cosa van a estar en las ordenadas? Va a estar aquí el desplazamiento o la vibración en milímetros, en milímetros, ¿no? Milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es justamente determinar, que por ejemplo, a ver, por ejemplo acá, ¿no? La distancia A, ahora vamos a poner aquí, la distancia A, tiene que estar aquí, digamos, la distancia B, en este punto, la distancia C, en este otro punto, la distancia D, en este otro punto, y finalmente la distancia E, lo más bajo, lo más bajo posible, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? Entonces, aquí va a estar la, listo, aquí va a estar A, ¿correcto? Aquí va a estar C. Finalmente, aquí va a estar E. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Aquí la idea es de que, la idea cuál es, es de que justamente el punto E, aquí el punto E, justamente el último número, la última detonación, debe de, debe de tener, acá, ¿no? Debe, el punto de detonación aquí, aquí es donde debe estar, ¿no? Aquí 400, aquí tiene que estar 400, aquí debe estar 400, 200, ahí debe estar 400, ¿no? 200, ¿dónde estará? 200 estará aquí, a la mitad. Aquí va a estar 200, a la mitad. ¿No? Y acá, ¿verdad? Nos estamos olvidando. Aquí, punto D. ¿Dónde está 200, a la mitad? ¿No? ¿Ahí? Ahí está. Punto D. Punto C. 120. 120 estará por aquí, más o menos. Punto C. Acá va a estar de 120. 120 por acá. Y luego A y B. De repente va a estar por aquí. Y luego A y B. Y B. Y B. Y B de esa por acá. Listo Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo justamente es buscar Que esta curva Que esta curva Así Que esta curva tenga este comportamiento Cada vez Los últimos números Tengan que descender Tenga que hacer menos vibración Ese es el objetivo A esta curva se quiere llegar Ese es el objetivo que se quiere llegar Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es de que Las vibraciones reales No te dan estas cantidades A este, por ejemplo A este objetivo se quiere llegar Pero ¿Y cómo se obtiene, no? Esa es la pregunta ¿Y cómo obtengo esto, no? ¿Cómo se puede obtener esto? Ahí justamente Ese es el detalle A ver, este Moisés Yancari ¿Me estás copiando? Moisés Yancari ¿Me copias? ¿Me copias, Moisés Yancari? Sí, ingeniero Pero no sé si se lo entendió A ver, me gustaría saber ¿Qué has entendido de esto? El secuenciamiento De menor a mayor El gráfico Como lo muestra Debe ser menor El objetivo es de que El último número El último número La última salida La última salida De la última La última numeración De nuestra secuencia de voladura Debe tener menos Debe tener menos Menos vibración ¿Me entiendes? Sí, sí, ingeniero Ya, ese es el objetivo Por ejemplo El último número Que es la corona El último número Ah, no, el último número Es el arrastre ¿Correcto? Ya, pero tanto El arrastre como la corona La detonación Mueva No se mueva tanto ¿No? No mueva No se desplace tanto En milímetros La vibración Eso es lo que se busca Pero en la realidad ¿Tú crees que esto pasa? No Esto no pasa Esto no sucede ¿Y por qué no sucede? ¿No? Justamente Esto no sucede Porque Esto no sucede Porque justamente Para eso es que Afinamos El estándar ¿No? De perforación y voladura Si bien es cierto El estándar De perforación y voladura Digamos Te acerca ¿No? Te acerca A ordenarte El método geométrico Pero ¿Quién es el que va A definir realmente El estándar O el que va a permitir Hacer ajustes Va a ser El software ¿No? Este software De lectura De monitoreo Sismo Gracias a este software Se puede hacer Este Se podría hacer cambios Y medir esos cambios ¿No? Cómo afecta La voladura Ay chicos ¿Me están copiando? Sí Ingeniero Ingeniero Una consulta Sí Si utilizamos Por ejemplo En este caso El periodo largo Ahorita Lo que están Bien Es de milisegundos ¿No es cierto? Lo que estamos viendo ¿Qué es? Dijiste Milisegundos Sí Milisegundos Claro Sí En este caso Donde que esté Acá En la unidad También Solamente Utilizamos Milisegundos En Arranje ¿No? Y en los cuales Los demás En el periodo Largo Mi consulta Es ¿Puedes utilizar El periodo Largo También En Arranje En todas Las escaladas De producción Aló Ingeniero ¿Me escucha? Sí Sí Te escucho Aunque Lo último Que hiciste Salió Entrecortado Mi consulta Es Ingeniero ¿En un frente Es posible Que podemos Utilizar Todos los milisegundos? Porque Acá En la unidad ¿Te refieres A todos los números? Sí A secuenciamiento No No creo Por lo general Es muy difícil Sobre todo Los de periodo Largo Es muy difícil Utilizar Todos Todos Muy difícil Va a depender Mucho ¿No? De cuántos Talados Tengas Pero Por lo general No se utiliza Todos Todos los números No se utiliza Ya Ingeniero ¿Me entendiste Moisés? Sí Ingeniero Un poco De comentario No más Ingeniero Acá Donde estoy Trabajando En la unidad El milisegundos Lo ponemos En el arranque Son cuatro Talados Y todos Los demás Ponemos Lo que son Los periodos Largos En el secuenciamiento Del panel Ah ya Ajá Ajá Ya Ya Mira Acá también Hay un detalle Espera Acá también Hay un detalle Casi catorce En este caso No De acuerdo a lo que tú Estás hablando Acá hay un detalle Muy importante Que hemos obviado ¿Tú sabías De que Todos los números Todos los números Tienen error En el retardo ¿Sabías eso o no? La verdad no La verdad no Todos los números Todos Sin excepción Tienen error En el retardo ¿Y dónde crees Que se ve ese error? Ese error se ve Aquí en las En el sismógrafo Por ejemplo En el Mira Así Así es como se entiende Esto mira Por ejemplo Aquí en el En el milisegundo Treinta En el Número Número uno ¿No? De treinta Digamos ¿No? El La vibración Tuve que haber salido Ahí en treinta milisegundos Pero resulta De que La vibración No se midió acá O sea La real medición No se salió Sino A veces se adelanta O a veces se atrasa Así Algo así sale No es este No es un No se mide La medición Puntual Exacta No es ¿Sabes? Hay este Hay una cierta ¿Cómo le dicen? Hay cierta Este Desfase Hay un desfase Y justamente Ese desfase Es el error Un error Que Está Un error Que tiene que ver Mucho La fabricación Del producto No vayan a creer No vayan a creer De que es De que es este Error Del fabricante No es Los faneles Tanto faneles Como exceles Incluso hasta los Orica ¿No? Que son electrónicos Hasta los electrónicos Tienen Un error Ahí en el Desfase En el En el Sistema De 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 detonación Y miren que los 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 Paneles Electrónicos Son los Son los más Exactos ¿Ah? De todos De todos los Accesorios El sistema De De voladura El sistema De voladura Electrónico Es lo más exacto Que tenemos Y sin embargo Así con su Exactitud Cuando ponen El sismógrafo Sucede que hay Un error Pero claro Es un error Mínimo ¿No? Eso sí Mínimo Bien Fíjense Que si dentro De los accesorios Dentro de los accesorios Electrónicos Hay error Con los Paneles Con los que son No eléctricos Hay error Imagínense En un carnet ¿Cuánto error hay? Imagínense Esto entonces Es este Justamente Ese es el El detalle ¿No? El detalle De las De las Numeraciones A ver compañeros Preguntas Hasta acá A ver compañeros ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta Preguntas Preguntas Yo Preguntas Ese Preguntas ¿Alguna pregunta Gracias. Este, entre los... A ver, hablemos acerca de las marcas de los sismógrafos. Entre los sismógrafos, vamos a ver, la marca más utilizada es la marca Instantel. Instantel. Este de aquí. Este de aquí es el sismógrafo más utilizado en minería, claro, subterránea, ¿no? Minería subterránea es uno de los más utilizados. Ahí me ha dado curiosidad. ¿Cuánto cuesta en Mercado Libre? Minería 20. Ah, no. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Sismógrafo Instantel. ¿Qué sale acá? No sale nada. A ver. Gracias. Mira, qué interesante. Aquí hay una empresa que se encarga de medir equipos geofísicos. ¿De dónde es esto? ¿De dónde son? Ah, mira, 2016. Geotechnique. Interesante, ¿no? Trinidad Morán, 7 y 15. ¡En Rizzo! Interesante, ¿no? Vamos a buscar acá monitoreo sísmico. Mira. 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 La utilidad del monitoreo sísmico en minas subterráneas, validación de modelos geomecánicos y comprensión. Ah, ya. Esto está aplicado al estallido de rocas, ¿no? Esto está aplicado al estallido de rocas. Y otro que se ha aplicado a la voladura. Ahí había un monitoreo sísmico. Un monitoreo sísmico. Un monitoreo sísmico pasado a voladuras. Wow. Acá tenemos una tesis Estudio de vibraciones para la selección De explosivo óptimo En Minera Selene Grupo Hoshi Jonathan Christian Cano Mucha Y su asesor fue Agustín Aguirre Vamos a buscar acá A ver, no hay índice Acá está el índice A ver, vamos a ver A ver Acá está, miren Tenemos el trabajo donde se monitoreó La ubicación del equipo Y la instalación del geófono Página 27 Página 27 Página 25 Página 25, 26 Acá está, miren Acá podemos ver Las vibraciones, cómo se determina A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Allá, milímetros por segundo, ¿no? Se determina en milímetros por segundo Increíble La vibración Allá, la velocidad es milímetros por segundo, ¿no? Ahí está Acá están los resultados de la En la beta Tumuri En el tajo 775 Y acá están los registros Del sismógrafo Y claro, la velocidad de vibración Lo da en milímetros por segundo A ver, vamos a seguir buscando Página 27 A ver, aquí está, miren Instalación del geófono Todos ubiquen el tajo 775 Se tomaron tres frentes como referencia Ahí están los tres reglas Ahí están los tres frentes Y acá están las variables Que fueron obtenidas, ¿no? Velocidad del pico partícula Claro Velocidad del pico partícula Allá, D y V doble A ver, habría que A ver, ¿qué cosa es D? ¿Qué cosa es V doble? A ver, habría que buscar acá Allá, de el peso máximo En kilos Del retardo Acá no entiendo muy bien Distancia Allá, distancias Pero, ¿en qué se diferencia? Un metro cincuenta Un metro cincuenta Casi dos metros La velocidad del pico partícula Ajá A ver, a ver, a ver Ajá A ver, a ver Un metro cincuenta Gracias. 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 Bueno, compañeros, aquí encontré unas recomendaciones técnicas usadas para reducir las vibraciones. Dice, en base a los resultados de los controles y estudios de vibraciones de mayor a menor complejidad, con el conocimiento de las técnicas básicas de voladuras y empleando los nuevos explosivos y sistemas de iniciación, es posible realizar diseños de voladuras que reduzcan a niveles imperceptibles las vibraciones generadas en las voladuras, aunque es imposible definir una receta universal, ya que cada caso es particular, sí es posible definir pautas generales para reducir las vibraciones, y estas son, primero reducir el diámetro, fíjense, interesante, reducir el diámetro de perforaciones de taladros, reducir la altura del banco en la excavación, sobre todo en taladros largos, si reduce la altura de banco en taladros largos, definitivamente también va a disminuir la vibración. Cuando ni uno ni el otro sea posible, por causas operativas, obviamente, entonces, es posible llevar a cabo el seccionado de cargas dentro de un taladro, haciéndolas detonar en tiempos distintos, o sea, en otras palabras, y justamente esto se aplica en taladros largos, no sé si tienen experiencia en taladros largos, un taladro se carga con dos cebos, un taladro se carga con dos cebos, y justamente al cargarlo con dos cebos, está partido, la carga expositiva está partida en dos, justamente al hacerlo detonar en tiempos distintos también, minimiza la vibración. Interesante ese dato, interesante porque es un dato práctico. Una herramienta imprescindible para lograr la reducción de carga operante es el empleo de detonadores secuenciadores, que permiten la detonación de todas y cada una de las cargas que componen una voladura en un tiempo distinto. Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una voladura de gran tamaño con cargas operantes reducidas. También es importante no confundir la carga operante con la carga específica. Si esta se reduce mucho, puede ocurrir que no produzca arranque de material y la mayor parte de energía se emplea en generar vibraciones, produciéndose el resultado inverso al buscado. Cuando más confinada esté la voladura, más vibraciones genera esta. Un buen dato, ese es un buen dato. A continuación, ajustar la secuenciación a las frecuencias predominantes del terreno. Los detonadores secuenciadores ofrecen una versatilidad suficiente mejorada con los detonadores electrónicos, como para adaptar la secuencia de detonación de las cargas de las voladuras a la frecuencia predominante del terreno en el punto de medida. Una variante de esta medida correctora es focalizar el tren de ondas en el sentido inverso a la posición de la estructura. Otra medida preventiva es crear o aprovechar pantallas o discontinuidades entre el macizo rocoso donde se lleva a cabo la voladura y la estructura a proteger. En este sentido, se está extendiendo la técnica del precorte para crear este tipo de discontinuidad, si bien otros inconvenientes de confinamiento de cargas que hay que tener en cuenta al diseñarlo, para no provocar males mayores con el precorte que con la voladura principal. También se pueden aprovechar las caras libres de los bancos, orientando la salida de la voladura de tal manera que las vibraciones viajen, preferentemente en sentido contrario a la posición de la estructura a preservar. Interesantes estos datos, estos datos están muy interesantes. Por último, de forma genérica, indicar qué esquemas de perforación y voladura equilibrados con cargas ajustadas al arranque y fragmentación deseado y con secuenciaciones adecuadas suelen ser sinónimo de voladura de calidad y con escasas vibraciones generadas, siendo preciso emplear los criterios y fórmulas de cálculo internacionalmente usadas para llegar a estos diseños. Cálculo de carga máxima por retardo. Creo que aquí es donde queríamos llegar, ¿no? Este es por cada retardo. Ahora, pero aquí hay algo que me confunde, porque aquí han calculado la velocidad pico-partícula, pero no por retardo, sino por disparo. ¿Cómo llegan? Y lo que no entiendo es cómo llegan por cada retardo, si tienen el dato por cada disparo, ¿no? A ver, dice, los intentos de modelar el comportamiento de las estructuras debido a las vibraciones originadas por voladuras han demostrado su ineficacia debido a la enorme variabilidad y complejidad de los parámetros que intervienen en la propagación de las ondas. Por esa razón, generalmente, se busca cuantificar los criterios de daño estructural a partir de datos experimentales. A ver, vamos a ver, lo que recuenta más abajo. Sí, pues acá habla de más bien como un todo, ¿no? Habla de la vibración pico-partícula, la velocidad pico-partícula, pero como si toda la voladura fuera uno solo, ¿no? Pero realmente ha sido por... Ha sido cada retardo ha admitido una vibración distinta. Esa es la verdad. Vamos a poner el monitoreo. Está bacán ese trabajo. Sí, el trabajo está chévere. A ver, vamos a ver acá. Monitoreo. Monitoreo de vibración. Monitoreo de vibración. Monitoreo de vibración. Monitoreo de vibración. ¿Ves? No está. Si es lo malo. ¿Ves? ¿Ves? Eran de Ichawa. Gracias. 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 A ver... Página 56. A ver... A ver... 56... 55... 56... Aquí está... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Monitoreo de vibraciones, dice, las actividades del presente trabajo, investigación, se desarrollaron previo la coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Se utilizó un sismógrafo Geosonic, Vibratec, modelo, suministrado por la compañía Volkan. Ahí está el equipo. Ajá. Acá está interesante. Primera prueba. Sismógrafo de la primera prueba. He bajado a otra vuelta, velocidad pico partícula. Ves de nuevo. A ver, a ver. Así tiene que salir, porque por cada disparo, así tiene que salir, por cada disparo tiene que salir su velocidad pico partícula. A ver, a ver, vamos a ver, tercera prueba, análisis del sismógrafo. Ahí está, algo así tiene que salir. Algo así tienen que salir los resultados. O sea, cada disparo debe de emitir una vibración. Y ahora falta, aquí está, ¿no? Falta llevarlo acá al gráfico. A ver, a ver, a ver. Número de taladro, longitud del taladro, cantidad, distancia del sismógrafo, suma de vectores. Monitoreo, conclusiones. No, por ejemplo, a ver, ahí está. Este es el resultado que tiene que salir. Este es el resultado que tiene que salir. Así, de tal manera de que cada retardo, ahí está, mira, justo ahí se ve, ¿no? Cada retardo tiene que tener una velocidad pico partícula distinta. Eso es algo similar al anterior trabajo. Ahí está. Así es. Cada retardo, cada retardo tiene que emitir una velocidad pico partícula. Aquí, por ejemplo, miren, vamos a agrandar esto. No sé si acá se logra, a ver, acá sí se logra ver. Aquí sí se logra ver, miren. Por ejemplo, para un retardo de, no sé, a ver, para un retardo aquí de 28 milisegundos, para un retardo de 28 milisegundos, la velocidad pico partícula, se supone que este fue el primer taladro, el primer número, fue de 54.7 milisegundos, mil mil milímetros por segundo. La segunda, que fue en el retardo 49.2 milisegundos, tuvo que haber salido, tuvo que dar una velocidad pico partícula de 53.5. O sea, ya va bajando de 54.7, va bajando a 53.5. La siguiente, la siguiente secuencia, por ejemplo, esta de acá, 75.9 milisegundos. Correcto, esta sale, mira, 37.0, claro, velocidad pico partícula, milímetros por segundo. A ver, a ver, compañeros, a ver, ¿me escuchan, compañeros? ¿Me copian, me copian? Sí, ingeniero. Miren, esto es, a ver, acá lo que están viendo en pantalla, si ustedes se dan cuenta, el resultado, la técnica de ambas tesis es calcular la velocidad pico partícula de toda la voladura, correcto. Esto es calcular la velocidad pico partícula de toda la voladura, ¿ya? Y luego ya, usando métodos matemáticos, ya relacionan la cantidad de explosivo usado por taladro y la cantidad de, y el peso, la verdad, la distancia, ¿no? La, 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 la vibración, ¿no? La distancia a la que está el, el sismóropo con la voladura, y luego el peso, ¿no? Ya, pero realmente esos, esa información a nosotros, para nosotros, eso no es, ¿cómo les puedo decir? No es fácil de interpretar, ¿no? No es, ahí nos falta un poco más de información, pero, 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 la información que sí para nosotros, o sea, que sí nos interesa a nosotros, sobre todo cuando estamos en operación, son estos datos acá, por ejemplo, miren, el primer número definitiva, definitivamente ha tenido que haber sido 30 milisegundos, pero, miren, en el sismógrafo no salió 30 milisegundos, salió desfasado, 28.8, eso es lo que yo les quiero decir, eso es lo que les estaba diciendo hace un rato, cuando ustedes toman la lectura, cuando ustedes toman la lectura, la lectura no sale en 30 milisegundos exacto, fíjense que sale desfasado, 28 milisegundos. Claro, es mínimo, ¿no? El desfase es mínimo, es correcto, pero de todas maneras hay un desfase, no es preciso. Y ahora fíjense aquí, miren, para 28 milisegundos, el primer número ha salido como resultado una velocidad picopartícula de 54.7. A ver, ¿se entiende esto? Miren, para el siguiente número de 54, baja 53, luego baja 37, baja 31, baja 23, y acá fíjense, sorpresa, subió. En vez de bajar, subió justo para el 136 milisegundos, 136.8, ¿no? Subió 34 milímetros por segundo, ha subido. Y fíjense, para el siguiente, bueno, acá no detectó en estos dos números, en el número 7 y en el número 8, no lo detectó el sismógrafo, pero aquí, miren, en esta, para 250.3 milisegundos, hay otra subida, 55.8, otra vuelta reduce, y fíjense los dos últimos números, 41.6 y 50.7, estos son los que a nosotros nos interesan, 41.6 y 50.7, incluso comparándolo aquí con el arranque, con el arranque y con ayudas. A ver, ¿cuáles son, cuáles serían los, cuáles serían acá su interpretación, compañeros? ¿Cuál sería aquí su interpretación de ustedes? ¿Cómo interpretan esto? ¿Cómo puede ser posible que las últimas vibraciones, miren, las últimas vibraciones salgan tan cercanas a la ayuda, ¿no? Salgan tan cercanas a la ayuda. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sale tan alto? A ver, ¿alguna idea, alguien? A ver, vamos a ver, ojo, estas pruebas fueron tomadas en un tajo, ¿no? Verdad, ¿no? También el detalle, que esto fue de estas, fue tomadas en un tajo, no fue, este, en una labor lineal, fíjense, en un tajo 775. Ahora, este tajo 775, aparte que es, este, que es tajo, también te dan el dato de que es taladros largos. Ese también, ¿no? Esa información también tenemos. A ver, ¿cuál, entonces, qué podríamos interpretar de esto? ¿Qué podríamos interpretar de esto, no? De esta, de estos resultados. David, ¿no? ¿Correcto? ¿David Solano? Sí, ingeniero. A ver, ahí, ahí, este, ¿puedes interpretar acá estos resultados? ¿Se, se, se, se interpreta o no? Bueno, ahí lo que estoy observando es que, tanto en arranque y corona, no, no están controlando las cargas, ¿no? Creo que la carga operante viene a ser casi igual, porque los resultados son los mismos. Casi, 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 porque mira, acá hay 54, y aquí hay 50. Claro, eso debería estar por los 30, más o menos, o los 20. Claro, debería bajar a 20, por ejemplo, mira, el mínimo fue aquí 23, siquiera aquí debería estar, siquiera ahí debería estar 23. Ahora, mira, hay que ver cómo está reduciendo, cómo bajando, o cómo está aumentando los retardos. A ver, acá tenemos 30, este es 30, 28.8 es lo que toma el equipo, el sismógrafo, pero, pero el, el retardo que utilizaron es de 30, ¿me entiendes, no? O sea, usaron el número 30, el retardo 30, 30 milisegundos, pero el equipo captó 28.8, ¿sí se entiende, no? Sí, el error ya es eso. Claro, ese es error del panel, ¿no? Pero, pero este, normal, normal, este es un error mínimo. Ya, a ver, mira, este es, este es 30 milisegundos, este es 50 milisegundos, este de aquí tiene que ser de 80, a ver, 30, 50, 80, este tiene que haber sido de 100, este quizás ha sido 120, ¿no? O 125, creo, 125 es, ¿no? El número del panel. 125, 136, a ver, para llegar a 380 es de diversión, 400. 300, ¿o existe el 380? Existe, creo, el 380, ¿no? Tiene los números, si no, busquemos los números, pues, busquemos los números de los Exceles. ¿Tienes, tiene, tiene acceso a los números Exceles o no? A ver, Exceles. ¿Técnica? Este es, ¿no? Ficha técnica. Ahí, acá está. Acá, acá están los números, mira, 25, primer número, 25. Ah, ya, pero este es 100, ¿correcto? A ver, vamos a ver, vamos a ver, debe ser periodo corto. Ah, ya. Bien, estos de acá son periodo corto, esta columna es periodo corto, esta columna es periodo largo. A ver, vamos a ver, nuestros retardos están acá, de 25, 50, 25, a ver, vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, vamos a buscarlo, este, vamos a buscarlo, está... Aquí está, ¿no? A ver, 28, mira, 28.8, entonces, este debe haber sido de 25. De 25, y el siguiente es 50, ahora vamos a ver, vamos a buscar, ¿ya? 50. 50, ¿ves? Este es 25, ahora vamos a poner acá, ¿ya? Aquí vamos a anotarle, este de aquí es 25. A ver, este de aquí es 25. Este de aquí es de 50. 75.9. Ah, ya, 75, este es 75. 75, mira, casi nada, está bien, ¿no? 75, este de acá es 75. 75. A ver, el de 123, a ver, busquemos 123, ¿cuál es? A ver, 123, busquemos 123. 123, 125, acá está, 125, a ver, 125. ¿Y este que dice 105, a ver? 100, ingeniero, 100. 100, ¿no? Ahí está, acá está, mira, 100. El examen número 4, ¿no? Claro, claro. Acá, acá ponemos 100, acá. Acá ponemos 100. Mira, por si acaso, los datos los estamos obteniendo de una tesis, ¿correcto? No estoy, yo no estoy inventando números, estoy este, estoy sacando de una tesis. Ahora, de, con esta información, con esta información ya me permite, mira, ya me permite encontrar el número del panel que utilizaron, el retardo real que captó el equipo, el equipo de monitoreo, y la velocidad pico partícula que vibró, que vibró la detonación, que es este dato de acá. Entonces, con estos datos yo ya puedo armar, yo ya puedo armar mi tabla de doble entrada. Y justamente, en operación esto se hace, por si acaso, ¿no? El ingeniero, el ingeniero de perforación y voladura, justamente ordena a sus técnicos que hagan este análisis, este análisis que estamos haciendo ahorita, por si acaso. A ver, por ejemplo, a ver, veamos los últimos números, ya. Veamos acá los últimos. Este, 381.5. Vamos a ver acá, 381.5, vamos a buscarlo acá, 381. No, ya, tiene que haber sido de repente este, el número 2. 400, entonces, ahora vamos a escribirlo, ya. Este es acá, 400, ¿no? 400. Aquí 400. Aquí debe haber sido 400. Y el de 353. A ver, 353. 350. 350. 150. 150. Entonces, aquí está el detalle, ¿no? Aquí está, acá está el detalle. El detalle está acá. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Como tú dices, de repente el problema está en la carga operante. Pero, yo sabes, claro, definitivamente, en las, cómo se puede solucionar, o cuál sería una alternativa de solución, o de repente una alternativa de análisis, sería saber cuánto explosivo está entrando en los números de 350 y 400. De repente el detalle está ahí, porque en taladros, porque en taladros, ¿qué pasa? En taladros largos, justamente los últimos taladros no se puede cargar igual que el resto, porque si lo cargas igual que el resto, justamente ahí viene el problema, ¿no? Se va a salir, se va a salir del, se va a salir del margen, ¿no? Y va a vibrar o va a repercutir más de lo planificado o de lo esperado. Y acá estamos viendo, ¿no? Mira, estamos viendo acá, mira, una velocidad picopartícula de 50.7. Es demasiado, ¿no? Demasiado alto, claro, sabiendo de que la primera fila de taladro fue 54. Esto debería ir así, ¿no? De más a menos. Si no es que ha habido problemas acá, pues. Ha habido problemas acá. Ahora, para que este no haya detectado la carga, esto también me parece raro. De repente, de repente, algo ha pasado acá, ¿no? Algo ha pasado, de repente puede ser con el, de repente ha sido un problema de equipo, o de repente puede haber sido de que prácticamente la columna explosiva detonó en el aire. Que también puede pasar, ¿no? Porque fíjense que de aquí, de donde no detecta, se dispara 55.8, güey. Ahí sí recién mueve, ¿no? Ese también podría ser. Bueno, ya estamos bien entonces, compañeros. De verdad que está interesante esta tesis. Creo que la voy a leer. Voy a leer con más detalle. Porque al final de la tesis ya no, si ustedes se dan cuenta, ya no, este, ya no correlaciona los retardos, ya no correlaciona los retardos con la velocidad picopartícula, sino correlaciona el peso del explosivo que se utilizó con la distancia en la que fue tomada la vibración. Y eso sí, y ese sí es un cálculo, ese es un modelo matemático, ¿no? Un modelo matemático que relaciona la velocidad picopartícula y el peso. Interesante eso. Bueno, señores, de mi parte, de mi parte, este... ... ...